Los cuatro tiempos del motor diésel comparado con el de gasolina. El inyector en el motor diésel está dentro del cilindro. No tiene bujía de encendido. 1. Admisión, succión de aire. El pistón desciende con la ávula de admisión abierta entrando solamente aire al cilindro. 2. Compresión. Sube el pistón con la ávula de admisión cerrada comprimiendo el aire. El aire alcanza una temperatura muy elevada. 3. Combustión. Sobre el aire muy caliente se inyecta el combustible que se autoinflama por contacto con éste, provocando la combustión que es más lenta que el motor de gasolina. 4. Escape. 5. Sube el pistón con la ávula de escape abierta expulsando al exterior los gases quemados. Y se repite de nuevo el ciclo. 5. Para arrancar el frío del motor diésel es necesario ayudar al aire a alcanzar la temperatura adecuada. Se utiliza para ello la bujía de precalentamiento, que se pone incandescente en el entorno de salida de inyección, permitiendo que se queme el gasóleo en condiciones de temperaturas de motor muy bajas. 6. Pegla el cálido del ciclo. Gracias por ver el video.